Mami Mami cuando pierdo ya no puedo parar Mis ojitos tristes ya no te dicen nada He enterrado el dolor y ya no se que es amar Aunque a veces quieras no me puedo enamorar Tu me quieres volver loco eso lo se llama Yo no quiero jugar me lo vuelvo a rular Sabes me he criado entre el humo de jazz Dame un beso tras esa calada no quiero na' más Waranana, waranana, baby llama tú yo no te voy a llamar Waranana, waranana, baby llama tú yo no te voy a llamar El sabor del tequila, el limón y la sal Dos gotas en su cara escucho el tiempo pasar Humotas y entro de nuevo a la barra del bar Con el dinero suficiente pa' dormir en el hostal Yo sé que me quiere acompañar Prende aquí conmigo y nunca pares de bailar Yo sé que me quiere acompañar Prende aquí conmigo y nunca pares de bailar Waranana, waranana Prende aquí conmigo y nunca pares de bailar Mami cuando empiezo ya no puedo parar Prende aquí conmigo y nunca pares de bailar Prende aquí conmigo y nunca pares de bailar Waranana, waranana Ahora a mí me quiere y creo que yo más Prende aquí conmigo y nunca pares de bailar Waranana, waranana Prende aquí conmigo y nunca pares de bailar Waranana, waranana Waranana, baby llama tú yo no te voy a llamar Waranana, waranana Waranana, waranana Waranana, waranana Waranana, waranana Waranana, waranana Baby llama tú yo no te voy a llamar Baby llama tú yo no te voy a llamar Baby llama tú yo no te voy a llamar Waranana, waranana Waranana, waran pára Waranana, waranana Waranana Gracias por ver el video.